Atomix PG Probablemente mi juego favorito de Naughty Dog Naughty Dog Naughty Dog Haciendo algo Es que no es original Obviamente está basado en Mario Kart Pero es Uno de los Es como El equivalente a Okami a Zelda Pero el equivalente A Mario Kart Vamos a estar escuchando a Asher, yo soy Jordi del Carmen Estos son Atomix Classics, estamos jugando CTR Crash Team Racing Y estás haciendo una declaración bien fuerte Ya sé Igual se escucha bien fuerte cuando todo el mundo dice eso de Okami Pero sí, creo que En ambos casos las comparto Sí, sí, sí Ahorita vamos a jugar de uno Nada más para enseñarles el single player Este... Greatness ¿De qué año es esto? Esto según yo es como del 99 Fíjate que yo nunca lo jugué en su tiempo Es que yo no No le entré a Playstation hasta tarde ¿Neta? No, yo ya en el 90 En el 98 Básicamente es cuando Ya estaba completamente enamorado de mi De mi Playstation Y en el 99 No podía más con Con el Playstation O sea, era lo máximo Nunca fui de esta banda que se cegaba Y se cerraba a Nintendo O sea, sí Yo veía a mis compas con Playstation Y decía Está chido Pero sí le entré ya Ya tarde Es que, ¿sabes qué? También podía compararse como Hay un clon por ahí de De compu De Mario Kart Que está bien cool Guaquí Reises No sé No me acuerdo cómo se llama La presentación está feo Sí, es que realmente Si te fijas Los personajes que hay en el juego Hay mucha gente que no más no Le gustó Crash Bandicoot ¿Sabes? Que no más no No le entró A mí Yo por lo general también Te tengo ese Tú me has escuchado De decir cosas horribles De las mascotas Que Sony tenía Pero Crash sí me gusta O sea, Crash sí Era de los que yo decía Está chido Y aquí funciona todavía más Porque es un subgénero De las carreras Que me turbotraba Yo sé Yo sé De hecho me gusta más Que cualquier juego De carreras Como normalón O arcade O lo que quieras Aparte tiene unas ideas Bien cool Tiene unas ideas Que están más allá Del Mario Kart Que era el Mario Kart 64 Que era el del momento Ajá Aquí tienes este boost Cuando se hace negro Que tienes Tres maneras de boostear Y aparte tienes un boost Cuando hay una rampa Aquí lo interesante Es ver Cómo el Playstation Básicamente se está muriendo Con estas gráficas O sea, esto no es Esto no es lo normal Que estamos acostumbrados A ver en un Playstation Y que sin embargo Se le da también Como mucho mérito Porque por decir En Mario Kart 64 Tenemos estos Sprites Y únicamente Las pistas estaban Como todas modeladas En 3D Entonces eso sí era como más Pues estaba beyond Estaba más avanzado Si quieres verlo así De hecho cuando caes Tienes un boost Ve Como el Mario Kart 7 Ajá Como el Mario Kart 7 O sea, ya hasta cuando Lo retomó Mario Kart Sí, pero pues se vale Si este toma tanta influencia De Mario Kart Que Mario Kart Tenga influencia de él También se vale Y que es lo que siempre Como enriquece un género No importa cual sea Sino que cada quien Va aportando elementos Y cuando alguien más Se avienta A hacer un juego Del género Es como tomar Lo que ya hay Y que está bien Y tratar de sacar Sus propias Innovaciones Aquí de hecho Me la estoy pelando Bien cabrón ¿Estás jugando así Como alguna copa? ¿Estás jugando? Estoy jugando un single Single race Y de hecho Estoy jugando súper mal Si pueden ver Estoy chocando Contra todas las paredes Todavía Ando muy acostumbrado Al powerslide De Mario Kart 7 Entonces todavía Estoy viendo Yo creo que también Nos 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 ha quedado A jugarlo En un DualShock Sí Ajá Porque también Me imagino que En su momento Con el primer DualShock Era diferente No sé si Era como No tan Responsivo Aquí todo se te va Cuando haces tantito El stick hacia un lado Se ve Te cae O sea que está más suelto El DualShock De ¿Sabes decir? Lo que Está más sensible Descargamos del PlayStation Network Este juego Y que lo estamos jugando En un PlayStation 3 O sea En el lado Que esté más suelto Sino que Como es más sensible Este stick Siento que Que de pronto Si Las curvas Se pronuncian De más Sí De hecho Esta pista Curiosamente No viene en multiplayer No sé Qué pasó ahí Yo creo que No sería tema Este Era pedirle Demasiado No le iba a aguantar ¿No? Al PlayStation Al PlayStation Para el Splits Ahora culero Y entonces Los poderes Los tienes Basados en las En las Conchas Esta Es la concha verde Esta Esta Bomba que rueda Hijo de Perra madre Pensé que ya era la última Pero Mira Fíjate También lo Cabrón que estaba Que Naughty Dog Este Este crash Se puede decir Que es como El mejor crash Que hay Inclusive Dentro de los De plataforma O sea No habían llegado A el nivel De excelencia Sobre todo En cuanto a diseño Como lo hacen aquí O sea Este fue realmente El que muestra Mejor su engine Que de hecho Es el mismo engine De Crash 2 Ajá Y Que lo ves En un tema Como mucho más Tridimensional Y sabes Porque es muy lineal Lo que tienes En un juego Normal De Crash Bandicoot Que es casi Casi Punto A Punto B Y aunque las carreras Se asemejan A eso Pues si hay Cierta libertad Sobre todo En las En el battle En hacia donde Estás viendo En los ángulos En carreras En la cámara Carreras Es B De punto A Punto A Tentó Ni siquiera Punto A Punto A A menos Que sea Mario Kart Que puedes ir De punto A Punto B Como Rainbow Road Pero Entonces ya dominamos Aquí lo que son El humo negro Ya te acordaste Habemos Habemos Papa Habemos Papa Y te da turbo Habemos Papa Si pero está Está jalado Pero también Está cabrón Hacerlo por Los espacios tan cerrados Entonces Esa fue nada más Una Oye que estabas hablando Como del diseño De niveles En este caso pistas Que tal están Las pistas En este juego Porque yo la verdad No me acuerdo Pero si tenían Como que todas Tuvieron este encanto Varían Varían mucho Sobre todo porque Hay unas que están Muy bien diseñadas Hay unas que Es que También es el 99 Sabes Es este Por lo menos Un año y meses Más allá De Mario Kart 64 Entonces Mario Kart 64 Sufre de un Sufre de una falla De diseño Media ruda Porque no sabían Ahí No sabían ellos Qué tan Qué tan larga Podía ser una pista Entonces sufre Con cosas como Water Stadium Que es Increíblemente larga Innecesariamente larga Rainbow Road Y aquí ellos Y es tan Innecesariamente larga Que la gente No la juega Sin los short Yo la memoria Que tengo Es Haces el atajo Si no Ni me acuerdo Cual sea la pista O sea La haces Con trampa Por así decirlo Sí, sí, claro Aquí Mira Las pistas Son variadísimas Tienen ahí La Bioshock Que yo le digo La Bioshock Infinite Tienen este Esta de Engine Labs Oxide Station Que es este De un personaje Que precisamente Sale aquí Y que aquí lo inventan Que es como un alien Que lo sugirió El equipo japonés De Sony Computer Y que ya al final Entra dentro Del diseño Del juego Tiene su Water Stadium Tiene su Tiene su Primera Como Mario Circuit Como Luigi Circuit Que es Crash Cove Tiene Rose Tubes Que es una La clásica pista Bajo el agua Que debe tener Todo juego de kart Tiene Tiger Temple Que es como muy orgánica Muchos saltos Y la chingada Tiene Coco Park Que es como precisamente La Luigi Circuit Como la La muy bien La que es como esta La que tiene túnel Y está de día Es carreterita Pero que te vas más rápido Ajá Luego tiene Mystery Caves Que también es increíble Mystery Caves Sobre todo porque Tiene ahí unos fondos Que Una Una ilusión De distancia Que no era Antes No No veíamos este tipo De cosas En un Playstation ¿Sabes? Mucho menos Corriendo en tiempo real Tiene la clásica De hielo Tiene una de unos Este De las tuberías Que también está bien Chingona Pero Mira Sin más Deja nada más Les pongo la última De 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 Lo que voy a también Ahorita con comparar Como toda esta profundidad Que se siente en las pistas Es Diddy Kong Racing Estaba cuando Ya había salido Diddy Kong Racing Según yo es 99 Según yo son contemporáneos Ajá Porque Porque en cuanto a ¿Cómo están? Mario Kart es 97 Diddy Kong es 98 98 o 99 Más tarde No Se me hace que si es 98 Porque salió el mismo tiempo Que Salió casi el mismo tiempo Bueno Salió el mismo año Que GoldenEye De hecho Son los dos equipos De Rare Igual y si Mira aquí Caes y tienes un boost Que es lo que decíamos De Mario Kart 7 Luego aquí tienes esta Que funciona como La concha blanca Pero La Y bueno Que tienes De tanto Mario Kart 7 Según yo Ya está en Mario Kart Wii ¿Qué también esto? Lo de que cuando caes De un salto Y sigue Mira aquí Humo negro Tres Esos Eso si está jaladísimo Está jaladísimo Pero Te imagino que también Ya cuando lo dominas Pues es como Como el No puedes jugar Igual que el Power Slide De cualquier Mario Kart Entonces aquí Puro boost Luego tienes esta Que es como la concha azul Que se va hasta el primero Obviamente están Los equivalentes Siempre Las monedas Aquí son las frutitas Tienes Hablando de los ítems Tienes este Que es el Longuito Que es el Boost Pero ve Los bitmaps De bajo el agua Es la cosa más bonita Que hay en el Playstation En mi opinión Y Tiene una dinámica Chistosona Ahí Que por ejemplo Yo voy a pasar Por este Nitro A propósito Bueno este TNT Pero si yo brinco Cierto número Me los puedo quitar O sea Puedes escapar De un conchazo Por así decirlo Aunque no tenga ningún Ítem Con que hacerlos Y brinco Así es por habilidad No porque tengas el ítem Por el cual te defiendes Ahorita también Con los ítems Fíjate que Ese es un punto En el que si yo Creo que no hay juego Que le haya llegado A Mario Kart Aunque todos tienen Como el mismo funcionamiento Que es como el funcionamiento Que esperas de un juego Ya de tipo Kart Por la costumbre Y porque Realmente no necesitas Como otras cosas De repente Que pueden estar Más jaladas Pero a lo que voy A lo que voy Es que ningún juego De los que haya Entrado al género Que en mi opinión Tiene el encanto En los ítems Que tiene Mario Kart No No creo que haya ninguno Y no creo que vaya a haber El universo de Mario Tiene como tanta Es tan rico Que Ni Mod Nation Razers Ni Little Big Planet Kart Ni Sonic Ni Sonic Transform Ni CTR Todos esos son muy buenos Exponentes del género Pero siguen en los ítems Se siguen quedando Como en ese Sí, sí, sí Aquí La razón Por la cual Este CTR Es para mucha gente Como considerado Mejor Mario Kart El mejor Clon de Mario Kart Ajá Digo También a un lado De juegos como Sonic Transform Sonic Stars Racing Transform El hecho de que Es contemporáneo Al Mario Kart Que había en ese momento Y que Fue mejor Técnicamente Era muy superior Ajá Sobre todo en diseño De niveles Y todo eso Desgraciadamente El Playstation No tenía cuatro ranuras Eso Yo creo que Sí es un desmotivante Sí Pero sí podía ser jugado De cuatro Imagínate Es Playstation Uno Corriendo con cuatro Cabrón O sea Si es Vamos a Vamos echándonos Una copita Te arriesgamos Que tu Playstation Muriera en el intento De divertirte Sí Agarra Coco Bandicoot No Es que se me hace Pura Es que A mí me gusta El pesado Shhh Tiny Tiger Fíjate que Yo soy católico Y me voy a ir Con Crash Bandicoot La segura Polar Polar como ¿Quién vendría siendo? O sea Polar Polar ¿A qué equivale? Polar y Pura Que es el tigrito este Son Son como Baby Something Pero el tigrito se me hace más como Como Conquer En En Diddy Conrad Sí Nailed it Lo acabas de poner Y Coco Bandicoot Es como regular Es igual que Crash Bandicoot Tiene Tiene muchos más personajes Pero no los hemos desbloqueado Sí Claro Mira a ver Vamos con la Bumpacup Vámonos con la Nitro Yo sí tengo Te digo Muchísimo De no jugar esto Yo Yo regularmente Lo juego Pero cada que Que brinco a Mario Kart Pues me Focctopea todo Sí Claro Y hasta el boost Ahí de inicial Es igual ¿No? O sea Es cuando la luz Cuando la última luz Se va apagando Aquí puedes brincar Y si mantienes El salto En esos En esos Puedes tener Como un doble salto Ahí te va El cara de hada Espera 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 Vamos bien Ahí la llevamos bien Fíjate Ve lo bonito Que sobre todo Esta escena de la lava Así de atrás De fondo Y todo eso O sea Daba una escala Mucho más perra Que 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 lo plano Que puede llegar a ser Por ejemplo Rainbow Road ¿Sabes? Ajá Las pistas En Mario Kart 64 Que como dijimos Ya era su contemporáneo Pues sí Realmente Con cuál podría competir O sea Si eran planísimas En muchos sentidos O sea Se veían bonitas Y funcionaban Pero eran muy planas Yo creo que Si acaso La que estaba Como Como si el nivel Era La de DK D.K. D.K. Younger Sí Indiscutiblemente Mario Kart 64 Tiene mucho mejor Este battle ¿No? Eso sí estaríamos Como muy de acuerdo Y de hecho Yo diría que Es el mejor battle Que ha tenido Mario Kart En la historia Creo que jamás Se levantó O tú sí eres Muy battleero En Mario Kart No soy muy battleero Yo prefiero la carrera Pero sí he jugado Bastante Todas las entregas Que he salido Sí he jugado Mucho Ambos modos de juego Pero sí Inevitablemente Más en la carrera Es lo mío Y fíjate Este pedo Está muy cabrón Porque el director Del juego Jason Robbins Después se fue A hacer cosas A ser Very important Person Ahí en En T.H.Q. Y ahora Está en la ruina Por andar de Digo Sí es cierto Digo No es tan amarilloso Ahí está la nota Como la acabo de escribir Pero Este Porque ya estás viendo A los vlogs Acá Ya le están poniendo Achar No también Estaban los caca grandes De 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 Involucrado Involucrado En el Desarrollo Bruce Strally Quien Es el Director De The Last of Us Y de Uncharted 2 Estuvo Chambeando Directamente En este juego ¿Os asaltaron de hacer geeks? ¿Tú crees que estos dudes ahorita Este Tengan como la Las ganas de hacer algo así? Espinita de hacer este tipo de cosas Y que en realidad Sony no los dejé Yo creo que sí Yo creo que No hagan cosas Para niños No hagan cosas Reales Hagan Zombies Y Y niñas que disparan En escopetas A la cara Que digo también Está bien padre Sí, sí, sí No le hagas feo No le hagas feo Ni el Last of Us Ni el Uncharted No Pero imagínate Que ahorita Se 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 sacaran Uno de estos O sea Pues Con la maestría Que tienen Fíjate Que Que culerota Que culero También Digo Por más Está verguísima Lo que está haciendo Soccer Punch Por ejemplo Con Infamous Sobre todo Con el Second Son Está chingoncísimo Bueno Es que Insomniac Si sigue haciéndolo Digo Está chingoncísimo Lo que Naughty Dog Está haciendo Con Con este Uncharted Y todo este pedo Pero la neta Es que Hace falta Sacar al niño Que tenemos dentro Hace falta Que los videojuegos Vuelvan a A abordar Esa inocencia De De este tipo De juegos Hace falta Y ahora también No crees que sea Como malas decisiones De parte de Sony Porque Indudablemente Lo están intentando O sea Lo intentaron Con Monation Racers Y luego lo volvieron a intentar Con LittleBigPlanet Cartel Y no les pegó Y es como ¿Por qué no Intentarlo con los weys Que si lo hicieron bien? Es que Yo creo que Más bien La gente requiere Yo creo que Requiere que Sony Diga Que no ponga Otros estudios A trabajar En ese tipo De cosas O sea Que no ponga San Diego Studios A trabajar en eso O sea Que digan A ver Este LittleBigPlanet Lo está haciendo Media Molecule ¿Sabes? O que digan Este Este CTR Nuevo Lo está haciendo Digo Que Crash Bandicoot Pues ya no es de Sony Pero O sea Este Y de hecho Jamás lo fue Pero O sea Que este Que digan Este kart Lo está haciendo Naughty Dog Los creadores Que hicieron El Original El original El pedo fue Que también hicieron Un kart Que algún día Va a estar En los Atomic Classics Que se llama Jack X Que es como La cuarta entrega De Jack and Daxter Con Con De Naughty Dog Ese sí Pero nunca lo jodieron Esta verga Pero Es como Un Motor Storm Con Jack and Daxter Que no termina Por estar Del todo O sea No es este juego ¿Sabes? Este juego Se nota que lo hicieron Con un chingo de amor Y sobre todo Aquí vemos temas En esta pista De verticalidad Muy cabrones Que Que en Mario Kart No estaba tan presente Más que en unos Saltos de cañón Que estaban Super scripteados Que digo Aunque Básicamente Pusieron la idea Y que se le amerita La idea CTR es superior En ese sentido Ahora Para nada Estoy diciendo Que Mario Kart Sea un juego Malo Simplemente Sus contemporáneos Ignorados Llámese CTR Fueron Bastamente Mucho más Más sofisticados Más sofisticados Por así decirlo No en tecnología De hardware Sino en desarrollo En diseño De niveles Por ejemplo Ahorita le estoy poniendo Una puticisa A Jerry Pero Aparte Estoy jugando Esta pista Así con Es que está muy cuadrada Con muchísimo miedo O sea Cada que salta Tantito es así De ¿Dónde voy a quedar? De nuevo La verticalidad Y luego aquí tienes Estas tiraña plants Piratas Tienes un fondo Un beatmap Tienes ahí Algunas estructuras Loser Esos rebotes Me trababan Untouchable La banderita De loading Güey Es 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 bien bonito Es bien bonito Y a mi me encanta Mucha gente dice Los juegos de Play 1 Se ven bien Culeros No No necesariamente Se pueden ver Preciosos Con las Con Las Las capacidades Que tenía Más bien Era que la gente Era muy huevona A ver Jerry Tú me pones Unas vergüizas En Mario Kart ¿Dónde está ese Jerry? Es que Es este síndrome De no conocer La pista Y esto es Básicamente Todas Las pistas Están basadas En algo De Mario Kart Todas 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 Este Sin miedo Es un Es un Es un Es un Ripoff Sin miedo Muy bien hecho Ah Es el Mario Es que Básicamente Sony Computer Le había dicho Naughty Dog Necesitamos Nuestro propio Mario Kart Y esto fue el resultado Lo cabrón es que Le salió bien Y hasta Y hasta De hecho Tiene unas ondas De texturas Que mejoran La distancia Es que Fíjate que También Para estar Entre comillas Copiando Si se nota Como Esa ingenuidad Que a veces Les hace bien A los juegos O sea Como de que El equipo Se No sé Se tomó ciertas libertades Y hizo cosas Muy ingenuas Pero que salieron bien Y aparte Que tiene a esa gente Muy talentosa Haciéndolo ¿Sabes? No era A mi muchas veces Se me hace Como que Es un pedo Cuando el líder De cierto proyecto No es un güey Pesado Porque esos güeyes Pesados Son muy creativos O sea Por ejemplo Llámese Bruce Strally ¿Sabes? Como veíamos En el último Cuando hicimos Twisted Metal A personas como David Jaffe ¿No? Si Pero Ahí Por ejemplo En ese Atomics Classic El mayor tema Pues es la ingenuidad ¿Sabes? Sí Y aquí ya hay un dominio O sea Ya es el 99 O sea El Playstation En Japón Es del 94 Cabrón Entonces esta consola Ya tenía Cinco años En la que tenían que En la que Habían desarrollado En la que Habían trabajado Por años Y que De alguna manera En este punto Es donde ya La habían dominado Y la habían exprimido Casi al máximo Aquí estamos A dos años De que salga El Playstation 2 ¿El Playstation 2 Tuvo algún equivalente A esto? Sí De hecho También salió Para Gamecube Y salió para Se llama Crash Tag Team Racing Y de hecho Salió otro Salieron varios De hecho La secuela De esta madre Tiene Si lo juegas En un Xbox Normal Y tiene los cables De componente Puedes jugarlo A 720 En tu Xbox 1 Y corre Precioso El puto juego Y pero Estos juegos Ya salieron Para Gamecube Salió para Xbox Salió para Playstation Sí, porque ya Como habíamos dicho Ahorita Crash como personaje No le pertenece A Sony No, ahí ya lo estaba Haciendo Universal Y de hecho También estos O sea, más bien No sé qué deal Ahí tenía con Sony Computer Entertainment Sí, pero me refiero A que no son Tampoco Naughty Dog O sea A Naughty Dog Ya no le quedan Los derechos De Crash O sí No Eso sí Estamos jugando malísimo Está bien Hay que llevarnos Las pistas Como en orden Para ir aprendiendo Va Porque O sea, ya sabes Que están como Diseñadas Para que tengas Esta progresión Natural De hecho Tienes un modo De aventura Muy similar Al de Al de Didi Que tenías Ahí varios Que buscabas Como Varias tareas Y las chingadas Pero pues sí Como viste Ahorita Este es Bowser Castle Ese es el equivalente Directo Con Vueltas cuadradas Con eso De que no ves Hacia adelante De repente Ajá Esta es la Esta es la Wario Wario Stadium Uh sí Brinquitos a todo Brinquitos Encerrado No te caes Tú eres de los que No juegas Con atajos ¿Verdad? Se te hace No Se me hace la cosa Más vil A menos que Todos sepan Ajá Que todos lo dominen O sea Si sabes jugar Ese juego Ya Era parte De que supieras Jugar Sobre todo En Mario Kart 64 Porque si te fijas Ya después Como que Nintendo siempre Buscó la manera De De Que no pasaran Esas cosas Al menos No tan drásticas Ajá Pero Al grado De que en Mario Kart 7 Ya En Mario Kart 7 Lo parcharon Y la chingada Aquí también Tenías como El tema este Del Choco Island Que era El El lodito Que te hacía Ir más lento Y que estaba Esparcido Por Por la pista Y también tenías Ahí un tema Interesantón De la dinámica Sobre todo Del boost De caer Y usar el boost Sobre todo Teniendo tantas Tantas Rampitas Muy motocross Es una dinámica También importante Un juego de kart No nada más Se trata de De acelerar Sabes güey Hay que saber Cuando brincar Hay que saber Hay que saber Saber crear Ese subjuego Que es El hecho de tener Cierto ritmo En rampas Y en Un montón de cosas Que hacen A un buen A un buen Kart game Lo que es Lo que es Esto de que De que el juego Se da a una velocidad Tope Que realmente No es mucha Pero si tu Aprovechas los Stages Y las mecánicas De juego Puedes andar Hecho A la verga Y juegas un juego Muy diferente Es como Esta gente Que juega Muy casual En Mario Kart Que hasta Le pone automático Cuando elige Dices No Estas Juego Otro juego Distinto Yo si lo hago Fíjate Lo hago en las pistas Cuando es A la hora De elegir Las pistas Online Digo Random Ya No Lo que yo me refiero Es el tipo De control Cuando le pones Automático No puedes Tu controlar El bus Ah no Güey No O sea Es jugar Otro juego Totalmente Distinto Que no Tienen nada De divertido Yo no hablo Con esas personas Yo no hablo Con nadie Que juegue En manual Digo En automático En Mario Kart Juegas con Puro güey Que maneje Estándar Casi que Si no No Ahora si Que aunque No se valga El decirlo Ni que fueran Go Kart Ya se Yo ando Cabroncísimo Y fíjate Como Aquí El tema De las 10 monedas Ya viste Que es muy importante También Bueno Las 10 frutitas Es como el Mario Kart De Super Nintendo Ojalá Ojalá Y hubiera Tributos Más Seguidos De un De un Producto Popular Como es Crash Bandicoot Es un Mario Chino Básicamente Crash Bandicoot Pero es un Mario Chino Precioso O sea Porque ¿Te acuerdas De este Somari El clon De Mario El que es Mario Y Mario y Sonic En NES No 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 Ya estaba hablando Que cuando estaba ¿Cuál era Mario Kart? Wii Salió Para iPad Un clon horrible Pero que las pistas Eran idénticas Pero idénticas Ahí no se tocaron El corazón Wii Nomás era la esquina Así diferente Wii ¿Cuántos clones De juegos de Kart Hay? Y que tan fan Soy de todo Si quieren checar Un juego cabroncísimo En Play 1 Hay una madre Que se llama Speedpunks Uy Wii Que todavía Está más cabrón Técnicamente Que este No en diseño De pistas Sino técnicamente Así de como se ve Gráficamente El Play 1 Dices No mames Que este es un Play 1 Pero wey Estamos jugando Split Screen En un Play 1 Y lo estoy disfrutando Creo que eso ya es ganancia Te dijo loser Wey Si Y ahorita Me va a decir Fier Te pone Mood Dog Mood Dog Es que me la pasé Revolcado ahí Fruit Hog Y Luego vamos a la última Te da cuenta Que también Que tienes El cambio de cámara El que puedes ver De más amplia La escena Como Mario 64 Como Mario Kart 64 Pero ahí tienes tres ¿No? Sí O sea Tres alejamientos Creo Pero ninguno Era la primera persona ¿No? No Hasta Mario Kart 7 Hasta Mario Kart 7 Ah no Mira ya Ya se acabó la piste Ve La 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 Nalga Nalga Bandicoot Me dio Me dio besos Todo wey Ve el 3D Deformándose Me traba wey Del Play 1 Wey Y luego Esa banderita Esa banderita También la usaron Todos los juegos de carrera En esa generación Así se la pasaban Unos a otros Aparte Era como las olitas De Wave Race Como olitas de Wave Race Acabas de mencionar Un juego que tiene que estar aquí Muy pronto Pero que más podemos decir De Citear Que si tienen la oportunidad Lo jueguen Porque si está Está bien fero La neta Es un Mario Kart Chino Chino Muy bonito Y que Con presentación de título Estilo Sonic Esto es muy Sonic De que esté el monito Parfadeando ahí En medio de eso Si Pero también Este A mi me Me parece que es Un Un Crash Que rompe el molde Precisamente Que tenían Sus otra El juego original Porque vaya Crash Se trata De un juego Que es de plataformas De punto A Punto B Que no tiene esta libertad Que tiene Mario 64 Pero que Que es un Es un mar de layers Muy bonito Que funciona como Vas corriendo Para adelante Y todo Pero lo que te van poniendo Es que te puedes mover Como en ocho direcciones Dentro de ese Túnel Sí Y lo hacen muy bien Pero aquí ya es como Ya una evolución De decir Mira Mario Este Fuera del elemento Shooter Crash En su En su En su Género original Es un Charter Estos veis Haciendo un Charter Antes de que Dispararas Y hicieras esto ¿Sabes? O sea Pero es como Es el mismo Sí De hecho De hecho ¿Qué era eso? ¿Pero tenías como personalización? Personalización No ¿Verdad? Es que No lo que pasa es que Este es el modo de aventura De hecho Y aquí Los tienes a cada uno Como en su mundito Muy bonito Su tem Coco Bandicoot Hackeaba Matrix Era hija de Artemio Y aquí tienes a Engine Tienes a Dingo Dial Tienes a Polar Pura Y Aquí no habías Desbloqueado A los otros putos ¿A quiénes salen a la puerta? No me acuerdo Sale Este güey Nitrous Oxide Que es el Sale el pingüino este No me acuerdo Cómo se llama Sale en un chino Vamos poniendo Voy a agarrar a Neo Cortex Que básicamente es El Chevalier De la peli De Gentleman Broncos No pude Pero nada más Para enseñarles rápido Cómo es el El Modo de aventura Seleccionabas PS3D Güey La verdad es que El Play 1 Tiene Tiene que ser Abordado en más Atomic Classics Mira aquí Y por ejemplo Cambiaba Quien te hablaba De Waku Waku A Ajá No ¿Cuál Waku Waku? Eso era Dependiendo de qué Noregieras tenías tú Al buen A tu A tu Este Avatar Por así decirlo Sí Cáete Entonces este es el mapita libre Güey Entonces No mames Es sandbox Güey No mames Güey Entonces Te llevas aquí Y aquí tenías Por ejemplo Te decía Para entrar aquí Requieres de Que requieres de tener X cantidad de madres O Como un D.D. Con racing ¿No? Que ya no tienes Este pedo De movilizarte Es trabajo Que tenés 3D Entonces todo tenía Que estar girando Para recordarte Que era 3D Todos los elementos En pantalla Tenían que estar Rotando Sobre su propio eje Claro güey Y luego tenías jefes También Que ya después Desbloqueabas Como jefe De Street Fighter Pero pues obviamente Las puertas abrían Y puedes llegar A otros lados Aquí grababas Aquí no puedo entrar Aquí hay otras puertas cerradas No sé O sea ¿Cómo le hacemos Para que esto vuelva a ser? Este pedo Es que sabes que Yo creo que Mario Kart Ha sido tan exitoso Jerry Que está cabrón güey Que tenga O sea Muchos lo han intentado Y todos han fallado Pero incluso Mario Kart No lo hace O sea Por ejemplo Esto de tener El modo de aventura Y todo eso No A Mario Kart Le sigue valiendo ¿Sabes? Como que Como que ellos Niñonca dijeron Ah Diddy Conraison Hizo eso Y no sé Ellos se mantuvieron En su ¿Tú qué crees Que le importe a Nintendo En cada Mario Kart? O sea ¿Por qué crees Que Mario Kart Siga siendo el estándar? Porque funciona Funciona Como ningún otro O sea Ya a nivel gameplay Es Es una maravilla Sí Lo mismo digo Y aparte Y creo que bueno A Nintendo le importa También por ejemplo El multiplayer Entonces ahí sí Se descarta totalmente Lo que hay en modo aventura Porque Mario Kart Es para jugarlo Con cuates Sea online O sea en casa Y preferentemente en casa Es para Es el party Es el party En el que todos Acaban peleados Pero ese party Más bien yo creo que La magia de Mario Kart Es que es muy justo O sea O que está muy bien Equilibrado Y que puede ser Que estos Mario Kart Chinos Por más bonitos No estén tan bien Equilibrados Este sí Este en especial sí Pero porque hay Gente muy talentosa Este Que lo desarrolló Güey O sea no No es cualquier Set de gringos Güeyes Que lo hicieron Güey O sea son Es Naughty Dog Son los Los que ahorita Están rompiéndose La madre Con The Last of Us Y con un Charted 4 Para seguramente Para el Play 4 O sea no No son papitas Hacer este Videojuegos Y tener un team Talentoso Que precisamente Sabe En qué En dónde Es exactamente Donde funcionan Los juegos Por más ingenuos Que parezcan Como un juego De unas pinches Ratas Con go-karts Güey Es importante Que estos equipos Se claven Y que digan A ver cabrón Que hizo Mario Kart Para ser tan chingón Güey Que hizo X Juego Que hizo Indiana Jones Para ser tan encantador ¿Por qué A la banda Le late tanto El tema De los zombies Claro Entonces es como Abordar temas Conocidos Pero hacerlo bien Y eso es algo Que Naughty Dog Hace perfecto Sabe dónde Poner atención Sí Pues bueno Un placer Estar con ustedes Se están poniendo buenos Los classics Cada vez Me gusta más Hacerlos Sí Qué bueno Y estamos Hay que seguir Haciendo Hay que seguir Haciendo classics No mames Chona Pero pues Un placer Estar con ustedes Banda Los queremos Y pues Díganos Qué quieren ver Ahí en Atomics Classics Ya nos habían Pedido mucho Nos habían pedido Mucho Y luego Nos regañan Por ser chistosos Dicen No sean chistosos ¿Sí dijeron No sean chistosos? No No Pues es que también Nosotros no somos Tan Serios Más bien Si de algo Hacemos mucho En Atomics Es como contagiar A la gente De la felicidad De jugar Si están buscando Ser overcritic Creo que se tienen Que ir a otro lado ¡Lárguense! Banda Los queremos Hasta la próxima Hasta la próxima Bye Bye Atomics PG Tienes Tienes Gracias.